El seguidor está en el 24 de junio y está quedando en el AMSAD AMENER donde la policía a parar un auto para controlar, revisando. De manera nuestra, viene anunciando que el gobierno avisa la orden de la policía para controlar la oficina de la bacaia para evitar posibles ladrones y también atracos. No está controlando el auto, de acuerdo que no hay nada particular. No está revisando si es aquí. La policía para el auto que usó raya rolo fuera de una u otra sustancia y aparece aquí para controlar. Pero, aparentemente, no hay nada particular en el auto. Al ser permitido para el pasajero y el chofer seguir en la ruta. Aquí está un par de trabajo de control de manera a bien de ser anunciado. La persona no sigue tranquilamente sin ningún problema. Policía haciendo este trabajo de ribacaia. Aquí está ab24.com. Live.